Señoras y señores, queridos amigos presentes, amigos de toda Venezuela, para mí es un gran honor compartir este momento tan maravilloso con una figura muy importante, nuestra, la primerísima Mirla Castellanos. Yo sé y ustedes también que esto era muy difícil, pero el amor lo puede todo. Y yo le doy gracias a Dios porque solamente un milagro de Dios podía juntarnos. Mirla, gracias. No era imposible. Claro, te prometo que en tus 30 años, que va a ser muy pronto, te sigo todos ustedes, ¿ve? Puedes cantar conmigo. Ok, chévere, me encanta estar aquí, de veras, con tus primeros 30 años de cantante. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que te toca a ti. O tú. No, 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 comienza tú. No, empieza tú, chica. Bueno, ojalá, las dos. Comienza con las dos. A ver, maestro, cuando quiera, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te hagas de romper, tú no te das cuenta Y es aún peor, ya no sirve para mí, para mí Y el abuelo un día se quedó dormido sin todas las calles El abuelo un día, como tanto solos, con tanta esperanza Y al tiempo el abuelo un día, como tanto solos, con tanta esperanza El abuelo un día, como tanto solos, con tanta esperanza Que anduve en España No es mejor que yo, tal vez un poco más joven Pero no es mejor que yo, tal vez un poco más ilusiones No es mejor que yo, no es mejor que yo No es mejor que yo, tal vez un poco más ilusiones Pero no es mejor que yo, tal vez un poco más ilusiones Pero no es mejor que yo, chica No es mejor que yo, no No es mejor que yo, tal vez un poco más ilusiones ... ... ... ... ... ... Y me fui de cara, y me quiero de mi aventura, en mi amor convencional. Contero una foto, un abrigo roto, y varios te quiero en papel. Más en un día, pasaron los años, y no me hizo falta un retráceder. Y me fui de mi vida, me fui de todo cuando pueda, me te quiero llamar. Y me fui de mi vida, y me fui de cada día, me fui de la verdad, y me fui de mi aventura, en mi amor convencional. Lelolai, lelolai, solo te quiero ser. Lelolai, lelolai, solo te quiero ser. Ay, mi vida, si tú dices que te quiero, y mi amor yo me muero. ¡Vamos tú! 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 ¡Vamos!